Hace algunos días en mi último video di un punto de vista acerca de los temas que aunque trate de explicar de manera más clara, algunas de este tipo de ejemplo de personas no comprendieron muy bien. ¿Tú te crees el inquisidor del cosplay? Sí, estos tontos que les gusta llevarla contra ella, no solo porque no entienden lo que uno les trata de transmitir, sino porque también toman lo que dices para tergiversar la información. Tú solo atacas a los cosplayers y no vales nada, absolutamente nada. Quise hacer este video antes, pero sucedieron algunas cosas tristes en mi casa, así que me mantuvieron alejado de YouTube y otras actividades. Este video lo hago para dar una aclaración de lo que se hace en mis videos, para solo copiar el link y ponérselo a cada freaky fundamentalista tontaku con cara de granos que venga a tomar todo lo que digo por donde no es. Así que pasado el tiempo, por alguna razón te copio y te pego este video en una conversación, es porque me da fatiga explicarte lo mismo a ti y a la otra horda de personas que vienen con la misma cogera de huevos todas las veces. En mi video anterior, link que dejaré aquí en alguna parte, no sé, búscalo abajo o no sé, en alguna etiqueta lo pondré. En este video me referí por qué algunas personas, bajo mi concepto muy personal, hacen cosplay por los motivos equivocados. Querer fama y buscar únicamente admiración de otros de manera insana y poco saludable. Con esto va la primera aclaración. Este canal comúnmente ataca y cuestiona actitudes y comportamientos que yo considero equivocados en las diferentes comunidades, convirtiéndolos en parodias o burlándome de mí mismo asumiendo estas actitudes. Por lo tanto, en este canal nunca verás cosas como esta. Este cosplayer es un asco, es como papel higiénico nube, viene su cara retrasado mental, falto de conciencia y poco sentido de la moda. Nunca debería ponerse un cosplay, es un subnormal en todo el sentido de la palabra. Nada en comparación a este. Papi rico de grandes. Ay, puta, casi me muero diciendo papi rico. Papi rico de grandes cosplay, perfecto ganador nacional muchas veces. Representante nacional en Brasil, dios del fomi y del trabajo duro. Cómo te amo por ser el mejor y superior el idiota al papel higiénico nube. Tú eres como el papel higiénico Scott triple hoja, tan suave como la brisa del mar. Y la mañana cálida, tranquila, tan suave como el terciopelo del último cosplay de tu diva favorita. Oh, qué emoción. Dios, dios, dios. Así que quiero que entiendas que en este canal no se critica el arte o el esfuerzo de las personas al realizar sus cosplays. Así sea una caja de cartón o el cosplay más espectacular o el más sexy del planeta. Para mí son formas de arte que llevan el esfuerzo de cada quien por poco o mucho resultado que obtengan al final de manera visible. Aquí cuestionamos comportamientos que sean molestos para la mayoría. Tú solo me atacas a mí porque tú crees, te crees superior a los demás. Lo siento, me da pena decepcionarte pero no te creas tan especial. Yo no hago ataques personales, este tipo de cosas no identifican a la mayoría de personas y no tienen gracia porque cada uno de mis videos solamente se basaría en experiencias de uno solo y no la de muchos. Ya saben cosas de marketing y de medios para que los videos se vean y funcionen. Otro de los puntos que se tomaron en este video fueron la de los hero cosplays. Me refería como el hecho de que tú te pongas una peluca, te pongas tus cucos preferidos, hagas cara de porno y pongas tu dedo en la boca no te convierte en un Pikachu real. Solo eres tú con cara de ¡Cómeme papi! Porque esas actitudes no las tiene originalmente el personaje. Por lo tanto esto no sería cosplay, eso lo mantengo. Hagamos un ejercicio aquí todos. Esto es una piña. No, estúpido, es un mango. Es una piña, está muy claro, es su forma y su color. ¿Qué te pasa? Es un mango. Es que las personas no ven la verdad. Un tonto en el foro cosplay me decía que la verdad era solamente una y absoluta. Donde existen varios puntos de vista de la verdad relativa, pero pues eso es una charla filosófica muy larga y hacerla se sale del tema. De más que me da fatiga desgastarme con gente así. Bueno, regresando al punto, esto es una piña. O bueno, por lo menos dentro de mi visión de las cosas, esto es. Tal vez tú ves una berenjena. O un pepino, no sé. Tócate un poco, seguramente volverás a ver una piña. Pero en mi afirmación, esto es una piña automáticamente desencadena este comentario en algunas personas. ¿Estás diciendo que no podemos hacer jugo de piña de esta piña? ¿Estás diciendo que no puedo hacer dulce de piña de mango? Cuando yo digo esto no es cosplay, algunos cosplayers muy dramáticos y otros defensores de causas invisibles y enemigos inexistentes automáticamente asumen que les estoy diciendo que no pueden hacer o que está mal vestirse de esa forma. Es tonto, lo sé, pero hay gente que cree que suena así. Y esto está muy alejado de la realidad. Mi manera de pensar dista mucho de eso. Lo divertido de hacer cosplay... Ah, me sale un gallo. Lo divertido de... Lo divertido de hacer cosplay lo pongo entre comillas porque la palabra cosplay se ha quedado muy pequeña ante tanta expresión artística y tantas vertientes que se generaron a partir de una gran cantidad de convenciones e ideas que la gente tiene acerca de usar vestuario o interpretar un personaje. Eso quiere decir... Y digo que es muy divertido ver a toda esa cantidad y toda esa variedad de ideas y de conceptos de un personaje que de manera creativa hacen todas las personas. Una reunión de fanáticos de todo lo que tiene que ver con esta cultura del vestuario y la interpretación sería muy aburrida si las personas solo sacaran los mismos personajes y se mantuvieran siempre en la misma norma. No solo es estúpido decirles a las personas que no se vistan así o que no hagan este tipo de vestuarios porque no están en lo correcto, sino además es imposible porque tu forma de pensar no es la única que existe y cada quien puede invertir su tiempo y su dinero como mejor lo vea. Todos tenemos la libertad de hacer, vestirnos y pensar de maneras libres. Bajo el pensamiento mi libertad termina hasta donde empieza el de la otra persona. Uff, qué bonito me sonó eso. Vamos a ponerlo pero con musiquita, carajo. Vamos a ponerle una... Así que el hecho de que no estés encasillado en una terminología correcta o no, no significa que esté mal. Pero Lalo, es que tú te contradeces y atacas a los... Calma, calma, calma. ¿Quieres un juguito de piña? Digo, de mango. Con esto no me convencerás, eres nefasto, terrible, patético y bueno pues igual gracias si estás rico. Así que queda claro, o eso espero, aunque no faltarán los que no entiendan este video. De hecho lo usen para enojarse, pero pues esa es la idea. Con eso lo comparten con alguien más diciendo lo malvado que soy. Si me hago entender a otras personas, genial. Si hago que otros frikis fundamentalistas... Si hago que otros frikis fundamentalistas tontacus con cara de granos le salga bilis por la boca, pues también genial. Oye, este jugo de mango sabe raro. Sabe como a piña, ¿verdad? Sí, sabe a... Sabe a piña. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Espero volver a subir... Un avión. Un avión. Calma, calma. Un avión, un avión. Mientras tanto pondremos música para esperar. Continuemos. Pero volver a subir videos más seguido sin nada extraordinario pasa. Lo normal, den like porque ya saben que yo me alimento de likes. Y tú no quieres matarme de hambre, ¿verdad? ¿Verdad que no? Comenta qué te parece y pon tu opinión. Ya sabes que estamos para entretener. No sabemos si esto aporta algo más allá de eso. Ya les dije que le dieron like, ¿verdad? ¿Ya se suscribieron? Abajo hay un botón rojo para que se suscriban. Si te suscribes te voy a dar jugo de piña. Digo, de mango. Y finalmente, pues quítalas, no importa lo que sea. No siendo más el motivo de la presente suerte es que les digo. Agonías. Puta.